Lo de Eugenio Pizzuto, a ver, es una apuesta que vamos a ver si le da o no le da al equipo de Tigres, ¿no? Como tal refuerzo, pues yo no lo consideraría, viene de prácticamente no jugar en lo absoluto, de una lesión muy grave, tampoco quiero pegarle al futbolista porque finalmente el jugador la ha pasado mal con este tema de la lesión, y pues viene a eso, es una apuesta, así como la de Lainez no ha dado nada, porque Lainez no nos ha dado nada, Lainez no ha hecho nada, vamos a ver qué hace Pizzuto. Pero capaz si supera lo de Lainez, lo de Lainez es prácticamente nada, entonces yo creo que Pizzuto puede llegar a ser una muy buena apuesta.